Aún sin saber quién se quedará a cargo de la coordinación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario en Cozumel, después de la destitución del irrepresentante de esta dependencia, José Paredes Irizón, el coordinador de la COFEPRIS de la zona centro, Efraín Alonso Sanzores, nos informa sobre este asunto. Derivado a la remoción que se tuvo en meses pasados del responsable de la oficina de Cozumel, bueno, hasta este momento no tenemos la indicación por parte del Estado de quién vaya a ser el responsable en las oficinas de aquí de Cozumel. Queremos creer nosotros que esto debe caer en enero o febrero, porque a final del día quien nos da la pauta es el Estado. Indicó que tiene bajo su responsabilidad a esta dependencia mientras se da el nombramiento del próximo encargado. Mira, mientras en tanto se da el nombramiento del siguiente responsable, tu servidor como coordinador se queda a cargo de la atención, la parte administrativa y la parte operativa de esta oficina, pero bueno, entendiendo que estamos esperando el nombramiento del nuevo responsable. Alonso Sanzores dijo desconocer la existencia de más quejas de comerciantes en contra de los verificadores de la COFEPRIS. Mira, hasta este momento no te puedo dar el dato correcto porque no tenemos ninguna información al respecto, pero bueno, como les estaba platicando, quien toma las decisiones o quien en su momento manejó toda esta investigación en cuanto a las anomalías que en la oficina de aquí de Cozumel se manejaron, fue la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y son ellos quienes siguen trabajando al respecto. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!